Hola gente, buenas a todos, acá Higiene con un nuevo video Y en este caso tengo el segundo tomo de esta Ford F100 V8 a escala 1.8 Ya hicimos el primer episodio, el primer tomo que vino al capot Deja el link en la descripción del video, pero más o menos acá tenemos una vista rápida El destornillador lo vamos a tener que usar ahora, así que ya lo voy sacando, lo voy preparando Lo que vamos a hacer primero es sacar todo, armarlo en un timelapse Para que no sea tedioso ver el armado Y vamos a compararlo, esta parrilla, con la chata que tenemos en vida real Como ya le mostré en el primer capítulo, vayan a verlo que está muy bueno Y esta chata está hermosa, está inmaculada Así que sin más, vamos a empezar a sacar la revista Sacamos las partes En este caso tenemos la parrilla Con los soportes para las luces, donde van a inconectar las luces Solamente son esas partes, vamos a verlo un poco mejor de frente Tenemos los cristales también de las luces Así que bueno, vamos a mostrar que en la siguiente entrega vamos a tener la rueda Por lo que veo ahí y un par de cositas más Lo vamos a ver en la siguiente entrega, sin dudas Así que vamos a abrir rápido la revista Viene una sola, en el primer tomo vinieron dos Vamos a ver un poco acá, habla del Ford V8, del motor Vamos a hacer una pasada rápida porque queremos ver las instrucciones Y después bueno, si lo compran, está bueno para que lo lean No es ninguna publicidad, lo estoy haciendo porque me gusta Me parece muy linda la oportunidad de tener la misma chata En realidad esta versión brasilera, yo sé que un suscriptor lo comentó No sé si suscriptor, una persona que vio el video Comentó esto en el video anterior Pero sí, obvio, no son exactamente la misma Pero son muy parecidas y por eso está bueno compararlo En Brasil esta edición ya salió, ya terminó Ya está armada completa Así que bueno, sin más vamos a empezar a armar esta espada Así que finalmente así queda armada la parrilla Esta parte de arriba es metal La rejilla es plástico Al igual que las luces Y este cromado también es plástico Lo único que es metal es el borde Sería donde se agarra todo lo que es tornillos Y la verdad que vamos a ir presentándolo con el capot Va a quedar muy lindo Lo que vamos a hacer ahora es Comprarlo con la chata que tenemos acá en la vida real Para ver sus diferencias o sus similitudes Ya venimos Y acá gente tenemos la parrilla de vallá Para comparar con la chata en la vida real Como ven ahí, el centro Acá está en negro, acá no Pero bueno, como esta que estamos haciendo en escala es brasilera Tiene alguno que otro detalle que no es el mismo Y acá tenemos el capot para comparar también Ya que en el primer video no lo comparamos Claramente el color no es el mismo Es más celeste este Ahí lo vemos bien Y lo vamos a comparar un poco del lado izquierdo Lo único que está agregado acá es el loguito El simbolito de V8 Pero como ven es exactamente igual For 100 Exactamente el mismo Y bueno, también la forma es la misma Cambia el colorcito La verdad que están preciosos los dos Bueno, recién como vimos ahí La presentación de cómo queda el capot La parrilla parecida a lo que es la chata Presentamos acá un poco de cómo va a quedar la escala instalado más o menos Obvio que cuando esté todo instalado en la chata a escala va a quedar mucho mejor Pero la verdad que se ve muy lindo y los materiales de construcción y las terminaciones están muy bien logradas La verdad que no voy a ver ahora de terminar el último capítulo De ver cómo queda de hacer el timelapse final Con el armado a velocidad súper rápida De cómo sería desde cero hasta el final Así que bueno gente Espero que les haya gustado el video Nos vemos en el siguiente capítulo En el siguiente tomo Cualquier duda me preguntan aquí abajo Nos vemos en el siguiente video Adiós ¡Suscríbete al canal!